Hay un tema que es muy polémico y que tiene que ver con los sacrificios de animales. Son sacrificios que se hacen para rituales, algo que sigue muy vigente en México. Y bueno, pues los santeros dicen que no usan animales de compañía, que tampoco usan animales en peligro de extinción, pero está la otra parte que dice, a ver, eso es crueldad animal. ¿Ustedes qué opinan? Tanto santería como en el palomayombe ocupan los animales. En pleno siglo XXI persisten los sacrificios animales en rituales religiosos. En algunos mercados se ofrecen trabajos de amarres y exorcismos que involucran la matanza de especies, actividad, escudada en la libertad de culto. Si está muy mal la persona, pues ya es dependiendo qué tipo de trabajo tenga la persona o qué tipo de brujería o qué tipo de muerto traiga. Es el animal que se ocupa. En la santería, si quieres sanar a la persona, te compras una paloma. Según Animalista, durante octubre aumenta el interés por la adopción de gatos negros debido a que son utilizados en rituales de Halloween. Algunas asociaciones han optado por entregarlos a sus nuevas familias después de este periodo. Los gatos negros para las brujas son protección. Las brujas natas deben de tener un gato negro en su casa. Hay gente que hasta se los llega a tatuar. Si tú llegas a matar a un gato, siendo una bruja, eso es muy fuerte. La actual Ley de Protección Animal de la Ciudad de México establece una sanción de seis a dos años de prisión a quienes causen lesiones a los animales. Y en casos en los que su vida corra riesgo o les causen la muerte, los responsables podrían enfrentar hasta cuatro años de prisión, informó Edgar Ledesma.